Exactamente, aquí hace su ingreso con kimono azul El concepto de show para Pipo lo tiene más que claro Él sabe manejarse muy bien, independiente de la técnica del Jiu Jitsu Pero él sabe muy bien esto del negocio Y aunque es brasileño tiene su barra Guilherme Ribeiro Guilherme Ribeiro que se presenta en la segunda lucha que yo he visto entre Guilherme y Pipo La anterior fue en un evento hace poco más de un año En el cual era una lucha que iba 10 minutos o 20 minutos sin puntos Solo finalizaciones Una lucha muy trabada, muy amarrada que terminó sin ganadores Vamos a ver si esta noche la historia es distinta y alguno de los dos se lleva la victoria Interesante dato eso, que ya se habían enfrentado, que terminó sin ganador Y ahora se ven las caras una vez más Guilherme Ribeiro pidió esta lucha Bien, Paolo tuvo una pequeña lesión, estuvo a punto de dejarse el evento Pero aún así, él llamó a la organización y le pidió que no Quería esta lucha contra Guilherme Ribeiro Así que ya tenemos como contexto que se tienen ganas Se quieren medir Se quieren medir, la última tarea inconclusa Tiene que tener una respuesta ahora Para la gente que se incorpora con nosotros En Jiu Jitsu existe una tradición Que cuando tú llegas con los... Tú puedes elegir tres colores de kimono básicos Tres colores de gi Azul, como el que estamos viendo Blanco o negro Cuando se enfrentan dos competidores que tienen el mismo color de gi Y tú pones un cinturón adicional de color rojo Sobre el cinturón del primer competidor que fue llamado El primero Ok De esa manera, tú distingues La mesa puede distinguir Cuando el árbitro va contabilizando los puntos Por la banda roja en su muñeca ¿Qué competidor es el que está obteniendo los puntos? Más claro no puede ser Excelente los comentarios Creo que fue un excelente acierto Y a tener aquí A Gustavo con nosotros No, muchas gracias Qué gentileza a ustedes Y el evento haberme considerado para Con mis humildes impresiones Este bonito evento Bueno, vemos la lucha que se desarrolla Pipo llamando a la guardia Y ahora Guillerme Levantándolo para poder Vencer esa guardia y poder pasar Recordemos que los primeros siete minutos Solo finalización Solo técnica de poder hacer que el oponente se rinda Lo que es Eso también es importante La gente que recién se incorpora Al dicho finalizar No quiere decir eliminar Sino que significa Que el Lograr que el oponente se rinda Exacto O en su efecto Que se desmaye Que también se puede desmayar Eso también se considera Por eso el árbitro Cumple un rol fundamental En la protección De los De los De los atleta Porque tiene que estar Muy pendiente De cuando una Una llave está encajada O cuando un competidor Está rindiéndose Muchas veces En el fragor de la lucha Tú estás con la rupa Metida en la oreja Y tú no escuchas Entonces Es un rol Fundamental Para el correcto desarrollo De la competencia A Pico le gusta mucho Llamar a la guardia Por lo Por lo Por lo que se ve ahora Yo lo he visto luchando En varias En varias modalidades Por lo que me da Me la atrapa el brazo Me la atrapa el brazo Pico le atrapa el brazo Guilherme El público Así lo siente Está muy bien Guilherme Y escapo Y se provoca Ese choque de barras Atrapa el brazo La gente aplaude Pero se escapa Guilherme Y la gente Y la gente Estalla Claro Metódico Combate hasta el momento Es que aquí No puede ser De otra manera Porque Deben tener Mecanizado Cada ataque Contraataque Ambos Luchadores Competidores De alto nivel Exactamente Exactamente Podemos estar Estamos viendo La elite Del Jiu Jitsu Chileno En este momento Exacto Sabes que Estamos logrando El pick En la transmisión Con este combate O sea Se nota Que son Dos Estrellas Del Jiu Jitsu Nacional Ahí va a buscar Uno Un momento De volante Son ambos Competidores Muy rápido Muy rápido Tres minutos De estos Siete iniciales Donde solamente Se vale finalizar No hay Conteo de puntos En esta etapa De la lucha El tatame 8x8 Muy buen tamaño El tatame Muy cómodo Para que la lucha No se detenga Porque muchas veces Tú te vas corriendo En la lucha Y el Tiene que detenerla Y volver al centro Entonces Un tatame más amplio Te da continuidad Bueno y vemos a Pipo Trabajando en su En su guardia Muchas veces Uno dice Uy pero que está Amarrando Se está manteniendo Pero no Lo que está haciendo Es tratando de establecer Est tratando de hacer El espacio Para buscar Una técnica de finalización Que debido al nivel Cinturones negros Competidores Que tienen Historia de competencia Es bastante difícil Exactamente Claro porque Un competidor Puede ser cinturón negro Pero en el frente Tienes a alguien también Con las mismas características Entonces Es un choque de fuerza En este Se podría decir Exacto Ahí Guilherme Finalmente Abre la guardia Puede abrir la guardia Al levantarse Y lo llama Llama de vuelta A la guardia A Pipo Entonces ahora La lucha Se invierte Vamos a ver Quien lo que puede hacer Pipo Para salir de la guardia O quien lo que puede hacer Quiero decir Guilherme Para poder Encajar Una finalización Y lo llama A la zona de seguridad El árbitro Tomás Vázquez En esta ocasión Muy concentrado El público Con esta lucha También vemos Que es el Pic de sintonía Dos nombres Fuertes Del Jiu Jitsu Nacional Estamos con Gustavo Gallardo Transmitiendo Esta primera versión De Challenger Chile Ahora Si en la primera parte De la lucha Veíamos a Guilherme Tratando de pasar La guardia A abrir Ahora es el turno De Pipo Donde con una mano Toma las dos solapas Para poder mantener La espalda De Guilherme Al suelo Y poder dejar Una mano Para bajar Pero notas Que cada vez Que toma la mano Y trata de buscar Guilherme Le anula la mano Entonces Ese es el Trabajo Que Que es muy necesario En el entrenamiento De ver Cómo puedo salir De esta posición Cómo puedo encajar Una llave Qué llave encajo Qué movimiento elijo O qué llaves Porque muchas veces En Jiu Jitsu Las llaves vienen combinadas Exactamente Quedan 10 segundos Y todo apunta A que nos vamos A los puntos Exactamente Tiempo extra Aquí cambian Las reglas del juego Totalmente Porque ahora Las ventajas Los puntos Van a ser Muy importantes Para buscar El triunfo Vamos mostrándose Mucho respeto Al término De la primera parte Y ahora vamos A ver En el tiempo Con puntuación Cómo se resuelve esto Porque aquí Ya claramente Los puntos Son Es mucho más fácil Ganar cuando hay puntos Que hay algún ganador De hecho Tiene que haber Algún ganador Exactamente Alguien tiene que ganar No nos vamos a ir Sin un ganador No nos vamos a ir Un minuto Es lo que tienen Los competidores Para reponerse Para recibir Las instrucciones De sus esquinas Y ojo Mira la coordinación Sacó una silla De la esquina De Guilherme Porque claro Las bases indican Que solamente Puede haber Una esquina Por competidor El check Al parecer Desobedece aquello Y mira Tenían dos sillas Durante todo el combate Le quitaron una Pero igual Se acerca a la otra esquina Damos la atención El árbitro Ahora lo lleva Al centro Del tatame Esto ya Se pone emocionante Porque vemos Que los equipos Le ponen pimienta Al asunto Se siente la tensión Se siente la emoción De aquí Tiene que salir Un ganador Penúltimo combate De la cartelera Y obviamente También tenemos Las finales De los Super 4 Pipo Chape Rápidamente Buscando a la guardia Guilherme Guilherme Se levanta Para abrir Emocionante Lo que vivimos En este momento Como gran gente Se van rápidamente El nivel La intensidad Es ensordecedora Acá lo que estamos viendo En el gimnasio municipal De Macul Y hubo ventaja Para Guilherme ¿Cierto? Hubo ventaja Para Guilherme Por una pasada De guardia Y por ir Por ir a la espalda Guilherme va Ataca a la pasada De guardia Se pone cuadrupe Y Guilherme llega A la espalda Eso quiere decir Que la defensa Lo único que podía hacer Era ponerse cuadrupe Y por lo tanto Se contabiliza Un intento De pasada de guardia Es una ventaja Ojo que hay problemas Con la puntuación Y le habían puesto Dos puntos Dos ventajas A Guilherme Y la una sola Sí Muchas veces Fá esa coordinación Pero rápidamente Se arregla Esa es la vez De los tableros digitales Y la tecnología Que ayuda Se coordina ya la mesa Con el árbitro Cuando queda Un minuto cincuenta Un minuto cincuenta Y esto para mí Es como la final De un mundial Es exactamente lo mismo Una ventaja Guilherme se va A la guardia Y ahora empieza el trabajo Y veamos Qué es lo que tiene Pipo Para poder al menos Igualar esa ventaja O para lograr Dos puntos de pasada Tres puntos de pasada O raspasco Queda un minuto cuarenta y cinco Pipo se ve A puntuar Y quieren llevarse el pienso Ahí Quilherme Quilherme está por raspar Toma la mano Una vez más Se van fuera El total Ventaja nuevamente Lo cual Retrocha a Pipo Lo está anulando Parece la ventaja Lo que pasa Es que hay una controversia Por los puntos Hubo un cambio En el reglamento Recientemente Donde cuando un competidor Evita un raspasco Saliendo del tatame Se le deben asignar Dos puntos Como si fuera un raspasco El árbitro contabilizó Que no estaba defendiendo Un raspasco Porque se habían parado Antes Eso es lo que tiene que haber Eso es lo que tiene que haber Eso es lo que tiene que haber Interpretado El árbitro Cuando vemos A Pipo Intentando pasar Esa guardia Quilherme que la anula Y busca Una ventaja Para Pipo Por el intento de pasar Y ahora estamos Dos ventajas Para Quilherme Y una ventaja Para 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 Kiape Y quedan solamente 45 segundos Señores Se está cayendo el techo acá Lo único que puedo decir Es que las dos academias Están apoyando A sus competidores Y es Realmente Me puede escuchar Lo que digo Si, si, si Están gritando Mucho El combate Está muy emocionante Y Pipo Cuando quedan Solamente 30 segundos Menos de 30 segundos Necesita Puntuar Hacer una ventaja Tienen el tiempo Y da el signo De que tienen que De que tienen que Amarrarse El cinturón Tienen solo 30 segundos Para amarrar El cinturón De la manera más rápida posible ¿Qué pasa si no lo hace? Puede ser Contabilizado Con una falta Una falta Una falta En Jiu Jitsu No anula Ningún punto De ninguna ventaja Y el orden De prelación es Primero Los puntos Después Las ventajas Y luego Las faltas Tipo haciendo todo el esfuerzo Para que no Cuando quedan 6 segundos O cuando quedan 6 segundos 3 2 Y se acabó Ganó Checkmat Checkmat Y el viernes Se lleva La lucha Y es emocionante Emocionante Navarra Emocionante Cómo celebra Cómo celebra Guilherme Cómo disfruta Su grupo El público Está de pie Obviamente Hay sentimientos Compartidos Co-op Reprocha El triunfo De su rival La gente De Checkmat Celebra Pero es emocionante Lo que se acaba de vivir En un combate Que debería tener revancha Porque estuvo Muy Muy entretenido Muy intenso Con mucha controversia De hecho Pipo sigue reclamando Tú hablas de controversia Y él sigue Funtado Lo que pasa Es que El tema Lo que Pipo Está legando Lo siguiente Que es cuando Saca A Guilherme Del Del tatame Del tatame Se le debía De asignar Una ventaja Y una falta Por reubrir El combate Pero eso Queda a criterio De la primera Del árbitro Por ser Solamente La primera Y en la segunda Guilherme Busca la lateralidad También Podríamos decir Que la controversia De que Gigantino De que El Guilherme Cuando estaba Y tratando el raspaje Pipo Arranca del tatame Entonces Dependiendo De donde El ataque Donde se ha iniciado Y la intención De salir Es lo que Se caracteriza Es lo que Realmente Finaliza Lo que Determina la puntuación Y vemos Que independiente De la controversia Independiente Del resultado Los dos competidores Se dan la mano Exactamente De hecho Pipo Cuando le alzan El brazo A Guilherme Pipo Quiape Aplausos Así que Puede ser Para mi De las Tres mejores ¿Tres mejores?